Hay pasiones irrefrenables. Cuando veo estas cajas, éxtas. ¿Vos sabés quién está? ¿Eh? Estaba allá, dirección de abrir. Se declaró la filmada, ¿no? Sí. No. Cuando veo estas cajas, éxtas. ¿Vos sabés quién está? ¿Eh? Estaba allá, dirección de abrir. Se declaró la filmada, ¿no? Sí. No. No teclan, chaval. ¿Qué quiere? Esa es que me tiene un taladro. Periodismo para todos. Una pasión irrefrenable. Este domingo a las 22.15 en el 13.